El jueves 2 de febrero yo me encontraba en el hipódromo de Valencia durante la jornada de carreras como acostumbraba ir todos los días alinaba. Resulta ser que viene la primera válida para el juego del 5 y 6 y cuando están cuadrando las yeguas accidentalmente el juez de partida oprimió el botón y el aparato de partida se abrió aunque faltaban algunos animales por cuadrar. Las que estaban dentro del aparato pues salieron no se dieron cuenta de la partida en falso y la carrera la ganó la yeguan y embú. Los comisarios decidieron anular la carrera toda vez de que la partida pues había sido en falso y quedaban varios animales por cuadrar y como se trataba de la primera válida para el 5 y 6 decidieron correrla nuevamente luego de disputada la sexta válida de ese mismo día jueves. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando luego de la sexta válida cuadraron a las yeguas alguna que otra fue retirada pero en su mayoría corrían todas las de esa primera válida y dieron la partida en perfectas condiciones y la ganadora de la carrera fue nuevamente Niembo. Es el único animal que se conoce haya ganado dos veces el mismo día en algún hipódromo nacional cuando menos la historia no registra ningún otro acontecimiento similar.